Desde hoy, lunes 4 de junio y hasta el domingo 10, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una campaña especial de vigilancia y concienciación sobre el riesgo que supone el consumo de sustancias psicoactivas y la conducción. Durante estos siete días, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificaron los controles sobre este factor de riesgo causante de casi un tercio de los accidentes mortales. Para ello, se establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día, donde se realizarán más de 400 pruebas diarias de alcoholemia y drogas a los conductores que circulen por ellas. Debido a la preocupación que en la Unión Europea se tiene sobre los efectos de estas sustancias psicoactivas en la conducción, esta campaña se desarrolla de forma simultánea en 25 países europeos a través de la Organización Internacional de Policías de Tráfico, TISPOL. Durante los siete días, se establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día. Se realizarán más de 400 pruebas diarias de alcoholemia y drogas a los conductores que circulen por ellas. Se pondrá especial énfasis en los colectivos policonsumidores, aquellos conductores que se ponen al volante y que consumen habitualmente alcohol y o drogas. Con el objetivo de que la campaña se generalice también en vías urbanas, Tráfico ha invitado a los ayuntamientos de la provincia a que se sumen a la campaña con el establecimiento de controles en sus respectivos cascos urbanos.